... ... ... ... ... ... ... ... Hola, mi reina. Toma asiento. ¿Está nerviosa? Buenas noches, Córdoba. Un aplauso para la reina. Buenas noches. Se me hace temprar las piernas. Qué linda que está. Estoy con el arte. Hay uno con una peluca amarilla que anda por ahí. El trucho es el trucho. Ya hay mamón. Ramire, vos sin piernas. Callate. Callate. Sentime. Pero la Ramire vino con las piernas cubiertas. Si no fue con las piernas, no sos cómoda. Normalmente, ¿viste? No, bueno, pero hace frío. Está bien. Tan linda, tan hermosa. Sentime. ¿Cómo estás bien? Es que metí en todas partes. Todas. Conmisiones. Yo pienso que el amor que me tienen para mí es increíble. Sentime. Porque van a estar en ti, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Mira, yo... Hay que explicarle que si no estoy, no es por qué. Porque se la agarran conmigo. Sí. Se la agarran conmigo. ¿Por qué no estás bailando? Sí. Porque no me llamaron. No es decisión mía. Es decisión de Marcelo Tine. Claro. Y aparte ya está. Está bien. Porque vos sos una feta consagrada. Vos sos cantante. Vos no sos, ¿viste? Esos diáticos que van, se sacan fotos, ¿viste? Y después no saben hacer nada. Vos sos cantante. Vos cantas. Vos te... Contame. Te hacemos algunas preguntas. Sí. Sí. Lo que la gente quiere saber, Coqui. ¿Qué le dijiste a Marcelo Tine en el oído? Porque estamos jodiendo con eso. Ya sabemos. ¿Qué le dijiste? Es algo fuerte, casi son rojotes. Viste que con vos me tengo que soltar. Sí, soltate, soltate. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Hay gente mayor, hay niños... Que lo diga. A ver, yo... Que me lo cuente a mí. Que salga la santurrona. Lo que cualquiera de ustedes le diría el viejo al lado. A ver. Se la voy a... ¿Viste? De que viste... Sí, compraste. Se puso colorado como... Huevo de ciclista. Perdón. Yo me amasaba. Yo cuando estoy con ella es como que me suelta. Después me arreta, viste. Marcelo Marzola, que es mi amigo, me arreta. No seas ordinario. Y me dice, bueno, yo me cuido. Sentime. ¿Viste? ¿Cómo te llevas? ¿Estás hablando? Sí, estoy nerviosa porque... Porque... Cabre la morre, viste. No, quiero contarles para los que no saben. Hablando en serio. Sí. Estoy muy agradecida. Porque... Se me hacía un nudo en la garganta allá atrás porque... Mario me dio la oportunidad cuando yo era desconocida. Este... Y la verdad que se me hacía un nudo en serio porque... Veo el escenario desde allá y me acuerdo del espacio que él me dio cantando y... Y la verdad que es muy... Es muy lindo para mí poder estar hoy y devolvarte un poquito de todo eso que me diste. Y la verdad que es muy bien. ¡Gracias! Esa es la que me está... Esa es la que me está viendo. No se lo ven a ver hoy mismo. No se lo ven a ver hoy mismo. Es que tiene tanta gente... La rapida y el muchacho que me lo conoce. No conoce la rapida como él. Sentime... Se lo pierde. Se lo pierde. No le desbova la tibia, ya está. Sentime... ¿Cómo que se va abajo en el jurado? Porque viste había de todo, ¿no? Este Flavio Mendoza a mí me cae mal. ¿Qué querés que digas? Me cae mal a mi Flavio Mendoza. ¡Todo, todo! ¿No es cierto? ¡Sí! Claudio Mendoza trabajó 30 años en el circo, ¿sabías? 15 años como hombre padre y 15 años como tragazada. ¡Claro! ¿Lo dijo él? Él viene del circo, sí. ¡Ay, relo! ¿Te supiste que lo levantan y te empiezan a armar? Pero él te criticó. ¿Quién es una persona? Yo no escuché en el programa de Rebeca Bortolito, ni crees que te critico. Digo, no, te... ¿Todo así? ¿Tan importante soy que lo único que hace es hablar de mí? ¡Habla de vos! Porque habla de vos por algo será, te debe vivir. No sé, la verdad que desde el principio fue difícil, porque todos los del jurado están como con esa carga, esa bajada de línea de mate, que cualquiera. Sí. Pero específicamente, bueno, él, y la verdad que no tuve nada personal con él. Pero sí, este, la verdad que... Pero la verdad que estaba, te quería ir. ¿Y con Polino? Polino es, viste... Polino como que hace el personaje, se va a su casa, es mejor un poquito de nada. ¿Es Polino? Polino. Polino. Mira cómo será de puto que en el horno como chino es sirena. Polino. 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 Y conmigo. Sí. Me entiendo porque lo hiciste todo por mí, y yo no vengo a otro. Porque es que hay que ser amigo de todo, no puedo hablar más de nadie porque después tuve que en el sábado. No, no, viste, yo tengo toda una carrera con cabatos, súmate una carrera de dos meses, viste. Sentíme, coquibueno, pero ahora lo que es importante que es bueno para tu carrera es que tenés un representante, viste, Héctor Caballero. Héctor Enromán. Claro. Ese te va a llevar pero allá arriba. Ojalá. Allá, sí, chica, lo vas a llevar arriba. Ese pedizo tiene una varita mágica que lo que toca, viste. La tocó Valera Lynch arriba. Sobre todo aquí, ven, ojalá que te toque. Tiene buena energía, la verdad que me ayuda mucho. Es un agente complicado, me ayuda mucho laboralmente, sí, es como, me dice, te voy a cobrar por psicólogo aquí también. Claro. Lo vuelvo loco. Porque es una carrera. Pero, no, la verdad que sí, como te digo, es un agente muy complicado de la televisión y ahora hay que empezar a remarla para hacer una carrera de cantantes que tanto soñen. Te va a ir bien, porque eso somos, porque lo mediático es lo mediático. Si no tenés, viste, un cimiento, por más que esté en la televisión, viste, te sacan de ahí y no salís para nada. Vos sos cantante, así que te va a ir más que bien. Sentíme, aclarame una cosita, porque acá en Córdoba, sobre todo, viste, te agarró la Connie Ansaldi, que es más mal llevada que esa vieja. ¡Oh! ¡Qué vieja! Mirá, esto no es la pan, no es cierto que es una mala leche la Ansaldi. Sentíme. Ella dijo, cuando vos dijiste, cuando dijiste las viejas, ¿qué quisiste decir con las viejas? Las viejas. Las viejas. Porque en general siempre traté de, para ellos era como, uy, ¿quién dijo vieja de negro? Y en realidad yo minimicé. ¿Negro de mientras dijiste o no, negro? No, por Dios. No, no, no. Después por supuesto pusieron en mi boca las palabras que lo dije. Claro, porque acá se dice negro a todo. Che, negro, pero cariñosamente. El negro Videla, el negro... El negro, claro. El negro Álvarez. El negro Álvarez. El negro Seyú, como dicen los hombres. Así hablamos los cordobeses, así. Pero bueno, claro. Entonces vos dijiste eso, pero cariñosamente... Estaba a ver en las montes, en las noches, en mi capitana, ya casi que durmiéndome. Me llamaban a esta chica, y bueno, hablaba como hablo antes. Pero yo lo conozco hace mucho más, y yo siempre hablo así, eh. Conocé otras cosas también que he hecho en la gira. Ay, en la gira, lo divertido que era. Pero también, ah, una travesura, así en la cocina. Es un ser divino. Sentísme coqui. Pero tenés un presente maravilloso, sos cantante, les das para adelante. Sigo soltera. Eso vamos a preguntarle. Está mi mamá de testigo, que está apareciendo mi madre. Anita, Anita, que no te vas a... Estás soltera, en serio. Serísima. Pero, ¿a vos qué te gustan los negros? Así como es el tipo de hombre que te gusta. A mí me gustan los negritos cachondos. Negritos. Sí. Es el negrito cachondo. Es lo que yo interpreto como cordobesa. Sí. Es el macho, hétero. Porque viste que hoy en día está como... Y hay muchas cosas. Vemos un hombre, no es como antes, es lindo, pero primero es gay, pues es hétero. Sí. Y recién ahí tenés que ver, porque está complicada la cosa. Está difícil. Es que es hétero, está casado. Qué difícil que está el mercado del usado, ¿no? Sí. Viste, ahora hay mucho, viste, cada vez hay más gay, cada vez hay más gay. Mirá vos Ricky Martin. No. Mirá Ricky Martin. ¿No es cierto, chicas, con un desperdicio? Sí. Sí, sí. Pero volvió el placar, eh, porque había un carpintero adentro que ranchaba la tierra. Lo primero que le mira Ricky Martin, ¿sabés qué? A la mujer, ¿sabés lo que es? El novio. Lo primero que le mira Ricky Martin a la mujer. Y hay muchos putos camuflados. También. Es la jarándula. Es la jarándula. Contame nombre y apellido. A ver. Sí, hay que saberlo. Y podría haber un Ricardo Ford dijo ahora que se salió. Bueno, pero Ricardo Ford, mirá, es como le dice luz blanca de los autos. De lejos se ve que marcha atrás. Vos te das cuenta. Una cosa. Es caracujo fluorescente, le dice. Caracujo fluorescente, porque de lejos se ve que puché. No es caracero, ¿viste? Ah, es muy gay, es muy gay. Sí, hay muchos hombres en el farandro que van a decir, uy, qué lindo ese chico. Llamo a una jefa de prensa y le digo, me encantó. Eres gay, vive con su pareja. Ay, no se porra. Así que no, no lo estoy... Pero no quiero a alguien de los farandros. Yo quiero un negro gauchito, como tengo ahora. Un negro. Un macho que tenga pelo en el pecho, en las piernas, que me abrace, que me contenga. Sí. Que no sea metrosexual. No. Bueno, que sea higiénico, sí. Que claro, que no tenga la gata, así con la gata, sucio. Me escribí en el pecho, así con la gata, sucio. Y da asco, da asco, ¿viste? Y yo soy grava también, porque estoy muy aplicada en mi trabajo. Entonces, como que a veces me acostumbré a estar sola, no soporto tener alguien al lado a veces. Igual soy periñosa, me gusta cocinar, le tanto, flancho, cocino. Mi mamá es testigo, ella me enseñó... ¿Y qué hacés de comer, por ejemplo? Me gusta mucho hacer pastas con salsa. ¿Pastas con salsa? Me gusta el video. Pasta... Mis chistes no son de tu nivel. Esa dijo que le gusta, no que lo tira. Lo dije bien. Ahí la canción. También. Si se corta mal, le tiro. Sí, ahí está. Así que está muy bien, qué bien. Y venía más a Buenos Aires, venía a Córdoba todo el tiempo. Todo el tiempo, Buenos Aires es Córdoba. Tienen árbol en el aerolíneo. El exceso de equipaje. Sí, sí, sí. El otro día casi... Los choreos. Escuchame. Te roban. Te roban. Te roban. Te dan las balijas. Sí. Te meten una lapicera, por más que vos tengas ganadito la lapicera al cielo, y te lo abren. Y te sacan. Y después vos decís, ah, qué raro me falta. Y está intacta la balija. Siempre llega y me falta algo así. Una azafata de aerolínea argentina, casi nos hace morir un infarto. Dice, se nos quemaron las alas. Y casi, mirá, entramos a rezar. Bueno, tranquilo. No es para tanto. Me quedan molitos y pechugas. Esas cosas, viste. Y vos no sabés por dónde me has sentido, viste. Estamos en un país tan inseguro, tan, no cierto, poquís. En realidad a mí me han faltado cosas. Siempre. Te han faltado cosas. Pero bueno, suerte son cosas así. Cosas que van, se pueden tener un perfume, viste. Sentime... Pero no falta el... No. El de pila. Claro, ese sí. El de pila. El que tiene pila. El que tiene pila. El que tiene pila. Sí. Que estoy con vos. Sí. Sí. Bueno, te iba a decir una cosa. Digamos un reputerío. Bueno, un reputerío. Así que hay muchos gays en el goso. Sí, hablemos de... A ver. ¿Quién es? Decime uno. Decime uno de los oídos. Yo doy pistas. Pero bosta que parece... M. Empieza con M. Sí. Sí, sí. ¿En serio? Sí. No, mentira. Yo no creo. No, no, mentira. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Sí. Yo te digo... Pero no es que se volteó a media humanidad, eh. No, no, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Bueno, igual lo que se dice. ¿Pero es cierto esto? Sí. Está confiado. Sí. Está confiado. Pues dijiste M. Yo no dije M. Bueno, listo. Ya está. M. M se llama mucho, viste. Ya está. Sentime bueno. Sí. Hay varias. Sí. Bueno. Lo vamos a dejar en suspenso. Sentime Joky. Cantame un poquito que sea porque ella no quiere cantar. No, no es que no quiera. Yo no le pedí que cantara porque mañana está en Río Seguto, está cubierto de su garganta. Por favor. ¿Vas a cantar? No. Si querés. Dale, a ver. Como a Marcela. A Marcela. No, no hay que nombrarla. No, no hay que nombrarla. Vas a volver exitosa. ¡Chu! 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 Mirá cómo te defienden. Mirá cómo te defienden, sí. ¡Fuera! Pero es igual a novia a la exmujer. ¡Uh! Parece Marina Paula. Paula es más linda, sí. ¡Sí! Es más simpática, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, sí. Sobre gusto no era descrito. Sentime, ¿qué es que no vas a cantar? Para ver, para deleitar, vamos a todo este público. Es una pena. Acá pena, ¿verdad? Bésame la boca, con tu lágrima de risa. Bésame la luna, y tapa el sol con el vulgar. Bésame el espacio, entre mi cuerpo y tu silueta. El mar más profundo, besaré con tu verdad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recurrido de mis manos a tu alta. Con agua bendita de tu fuente, esa mala frente, que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que respalda en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a pleno sol. ¡Ah! Aplausos ¡ES lata! ¡A ver, traigan el ruedo para ti! ¡Aplausos ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Damen! ¡Otra! 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 ¡Etra! ¡Otra! 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 ¡Qué divino que canta! Vos tenés que mirar. No, no me lo esperaba. Gracias. No, para la reina. La reina. Mirá lo que dice ahí. No sé qué cosa. A ver. Para la reina, muchos éxitos. Ahí está. Sentime. Che, como dice Mirta, de Bali trae suerte. Trae suerte. Trae suerte. Mirá, divina. Saliste para Buenos Aires. 640.000 seguidores en Twitter. No hay artista en la Argentina que tenga tan... ¡Sí! 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 ¡Lo va a cantar! ¡Lo va a cantar! ¡Sí! 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 ¿Quieres que cante otra copia? ¡Sí! Antes de cantar, antes de cantar, antes de cantar, quiero que se pare el Ibai y todos. De verdad, otra vez quiero agradecerte de corazón, Mario. De corazón, corazón. Este... Fue una etapa donde yo solo soñaba y bueno, al final el sueño se cumplió. Me diste el espacio en el escenario y para mí es un honor hoy estar acá recordando. Estoy temblando. Divina. Te quiero mucho. Un aplauso para Mario, que es muy generoso. Muy bien. Ella se sentaba, cuando iba con Cristina, se sentaba ahí, por ejemplo, y decía, cuando yo tenga mi propio yo y soñaba en voz alta. Le digo, ¿hiciste pruebas de sonido, Coqui? Y yo decía, esta va a llegar tan alto porque es una soñadora. Se lo merece, se lo merece. ¿Vas a cantar? Yo me voy a que separe el Ibai, eh. Se que separe el Ibai, eh. Se que separe el Ibai, eh. Por favor, dale. Arrancamos, dale, vamos. Ahora sí, tamá. Quiero que todos sepan el Ibai conmigo, ¿sí? Por favor, me hacen que se vea, ¿visto? A ver, maestruly, si tenemos la música. ¡Aaah! Hoy estamos de fiesta con Mario Ibai. Vamos. Vamos. A ver la marina rosa. Divina. No saben la lucha. ¡Viva! 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 Bonito estando. ¡Viva! ¡Viva! Aquí está, ya llegó, Mario de Bali sonando. Llevo el mundo esperado, lo vamos a celebrar Y hoy nos canta, que canta, me gusta verte bailando Y mira que hermosa, que brisa, caita llena de sol Nadie se quede sentado, todas las cosas conmigo Habla de pena enlazado, ya estamos en carnaval Hoy estamos en casa, el sol puede caminar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos en casa, de canta, me gusta verte bailando La tristeza es para la bella cantar Arriba la luna, me como doce a mi gente, poniendo pecho a la vida Con el futuro en la mente, en el campo, para que llamo Con la que es la canción, alimentando los sueños que nacen del corazón Nadie se quede sentado, todas las cosas conmigo Habla de pena en el pasado, ya estamos en carnaval Hoy estamos en casa, el sol puede caminar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos en casa, de canta, me gusta verte bailando La tristeza es para la bella cantar ¡Vamos! Oh 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 Vamos Oh 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 Hoy está, hoy está, el sol puede habitar, todos juntos lo vamos a celebrar Hoy está, hoy está, te cantaste el final, la tristeza está vuelta, ven a cantar Hoy está, hoy está, hoy está, te cantaste el final, la tristeza está vuelta, ven a cantar Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos Gracias Mario, gracias a todos, hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!